Tengo que ver un tutorial en YouTube Para aprender a ser agradecido Tengo que acercarme a Toulouse Para ver lo que tú has hecho conmigo No puedo minimizar Todas las bendiciones me las he dado en plural Al poder respirar hoy yo me acabo de acordar De que Dios ha sido bueno Demasiado bueno Si tengo que contar Todo lo que él hizo en mi no puedo Dios ha sido bueno Demasiado bueno Si tengo que contar Todo lo que él hizo en mi no puedo Yo esperado lo que siempre he soñado Desde el principio siempre estuvo a mi lado Y a veces que no he sido agradecido Pero todos los días manejo bendecido Y es que con tu amor pagaste todo el precio De mis cargas tú llevaste el peso Y es por eso que con otras yo comparto que Dios ha sido bueno, demasiado bueno Si tengo que contar todo lo que el piso en mi no puedo Dios ha sido bueno, demasiado bueno Si tengo que contar todo lo que el piso en mi no puedo De lo que por mí has hecho no llevo la cuenta Desde el inicio me amas y no me he dado cuenta Tu brazo y tu amor a mí me cuentan Que mi coro es tuyo y no lo pongo en venta, no Tú eres alguien sobrenatural Me acompañas todo el tiempo y me amas natural No tengo que fingir quién soy contigo Dios, tú sabes de mi corazón Donde quiera que voy No te puedo ignorar Cuando veo tu creación Te tengo que pensar Y cuando yo siento el aire y miro al cielo De esos detalles alguien tuvo que hacerlo Y cuando abro mis ojos otro día veo Solamente tengo que decir que Dios ha sido bueno, demasiado bueno Si tengo que contar todo lo que el piso en mi no puedo Dios ha sido bueno, demasiado bueno Si tengo que contar todo lo que el piso en mi no puedo No puedo